Ahora vamos con la participante número 5, ella es Kat. Mi Kat, vienes con una sonrisota. Cuéntame cómo fue ese proceso del viernes, el fin de semana y llegar aquí lunes. El viernes fue terrible para mí, sentía que se me iba el alma, el corazón, la vida, todo. Y después ya quedarme fue una bendición enorme que quiero disfrutar, aprovechar al máximo y por eso vengo con una sonrisa porque estoy muy, muy demasiado, extremadamente feliz. Bueno, ¿a dónde vas con ese look, mi Kat? Voy a pasear con mis amigos, es algo muy tranquilo y relajadito, entonces pasear algo. ¿A dónde? Pero ¿a dónde? Cuéntame más. A la calle de vaga, así caminar, nos encontramos. Es que sales mucho con tus amigos y también leí mucho en redes sociales como situaciones así de... De ver situaciones del día a día y que dices, quiero salir con mis amigos pero no me quiero ver como que los jeansitos y los tenisitos blanquitos y la t-shirt. Entonces yo quería proponer algo diferente, que si dijera, esta soy yo, que me vean y que no te veas como parte del grupo sino que tú eres la que manda. La que resalta, o sea, también voy con mis amigos pero mírenme a mí. Sí. Muy bien, te invito a pasar de este lado a ver qué piensan tus compañeras de un día de vaga. Así lo describió ella, ¿eh? Yo no. A ver, Nayeli, un tres, cuéntame. A mí Kat se me hace, ahorita lo que comentó, no el clásico jeans, el clásico. Ella no es de clásicos. Entonces, a mí ahorita se me hace así como que para salir con los amigos va básica. Kat es de más. Entonces, ella hasta para salir con los amigos es diferente. Entonces, sí, ahorita siento que le faltó algo. Así que no le creen realmente que esto sea su básico. No, como que necesito algo más locochón hasta para salir con los amigos porque es el estilo que ella nos ha mostrado. Muy bien, así que vamos a ver qué piensan los jueces. ¿Estás lista? Sí. ¿Le invito a pasar? Gracias. Me gusta que hayas defendido el tema de los tenis. O sea, esta es mi onda, me gusta y yo los vi y me enamoré. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esos tenis de una forma que pueda verse cool y al mismo tiempo, pues, extravagante? ¿No? Porque, pues, ya son neones. Yo le hubiera puesto en tu cuerpo quizá unos jeans. Me hubiera gustado más con unos jeans, sobre todo por el plan que me estás diciendo. Siento que ya aquí la tensión está, o sea, fuerte y luego los tenis en neón y entonces como que lo siento como, o sea, sí te quieres arriesgar, pero hay que encontrar ese equilibrio, ¿sabes? Entonces, no por las formas, sino más bien las combinaciones. Ok. Kat. ¿Te la pasaste bien el viernes? No. Sí. ¿Te la pasaste bien estando a punto de salir? Sí, no, bueno, aquí no, pero ya en casa sí ya. No, yo te estoy hablando de la gala. Ah, sí, no. ¿Te la pasaste bien en la gala? Me la pasé bien, me siento que me divertí mucho cuando estuve en el escenario, pero después de todo fue así como, hijo de Dios. Sí, pero estar a punto de decirle adiós a este mi estilo, ¿te gustó? No, nada. ¿Te gustaría repetir la sensación? No. Pues, métele clavo. Porque para mí, hoy lo que traes es totalmente anti-Kat y el problema que tienes es que ya nos acostumbraste a nosotros, a tus compañeras y a la gente que te está viendo en casa, a ver a una Kat que siempre tiene un acento extraordinario. Y esto me parece totalmente normal y dentro de lo común. Mucho ojo, porque te recuerdo que el viernes estuviste así, así de irte. Probablemente no te fuiste por nosotros y si en este fin de semana y si en esta gala la elección queda en tus compañeras, a lo mejor te vayas. Entonces, esfuérzate porque yo espero mucho más de ti como ya lo viste. ¿Va? Sí. Bueno, no es súper Kat, pero es Kat saliendo cómodamente como sus amigos. Yo eso es lo que rescato de este atuendo. Y también entiendo que lo pasaste del nabo. O sea, fue durísimo. Y entiendo que ahorita fuiste una historia cotidiana que se ha pedido, ¿no? Entonces, tú sigue jugando Kat y de aquí tenemos que jugar a que si quieres darnos historias cotidianas, nos las des sin perder a Super Kat. Ok, sí. Gracias. 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 Gracias.